Hola Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola André, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, todo muy bien. Bueno, las familias ya te conocen, seguramente de las reuniones de padres, de alguna clase que por ahí te vieron, pero quiero aprovechar este espacio para hacer una presentación. Como saben, Juli es nuestra coordinadora de INNOVANEA y estamos acá para contarles excelentes noticias que tenemos sobre nuestro club NEA. Es muy importante y me emociona mucho poder encontrarnos para charlar un ratito con vos de lo lindo de intercambiar ideas, de buenas propuestas educativas. Y bueno, lo que nos convoca en este momento es nuestro proyecto institucional de tecnología educativa, justamente, súper importante para nosotros como escuela. Sabemos que es muy trascendente alcanzar los objetivos propuestos y los desafíos de este año, realmente fueron muchísimos. Así que, bueno, Juli, contanos un poquito sobre el trabajo que venimos desarrollando con los alumnos de primer ciclo, en este caso en Club NEA, y lo que hicimos con la plataforma educativa UBU. Bien, bueno, muchas gracias Sandra, entonces, por invitarme a ser parte de este espacio y así poder llegar a las casas de las familias de la NEA y contar un poco más de los alcances en primer ciclo que hemos estado desarrollando a través de esta plataforma que se llama UBU. Esta plataforma es una plataforma educativa que trabaja con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para nosotros es sumamente importante este punto, ya que es uno de los pilares de NEA, en este sentido, ser cole por el clima. Entonces, este abordaje interdisciplinar nos permite desarrollar todas estas habilidades que se enfocan en observar cómo nosotros podemos participar y colaborar con nuestro entorno próximo, es decir, con nuestro medio ambiente. Bien. Sí, ya venimos desarrollando, como seguramente todos saben, la educación medioambiental en una práctica cotidiana con nuestros alumnos, trabajando con materiales reciclados, por ejemplo. Pero bueno, por ahí la pregunta sería cómo relacionamos todo esto con esta plataforma educativa que recién mencionaste y describiste un poquito. Bien. A través de las propuestas de proyectos que promueve y que podemos nosotros comenzar a tomar desde la plataforma UBU, los estudiantes fueron desarrollando diferentes diseños que se relacionan con la tecnología, pero abordados a través de materiales reciclables y materiales reutilizables. De esta forma, ellos consiguen asociar que la tecnología también tiene relación con el impacto que nosotros podemos llegar a tener con el medio ambiente. Tal cual, tal cual. Sí, fuimos desarrollando diferentes experiencias, fuimos construyendo un abordaje interdisciplinar justamente en el trabajo con nuestros alumnos, así que sí, eso lo venimos desarrollando de esa manera. Mira, con respecto a esto que mencionaste recién de las habilidades, ¿qué habilidades lograron nuestros alumnos en este tiempo con el trabajo en esta plataforma? Y entre, bueno, tenemos por ejemplo el desarrollo del razonamiento lógico, ya que fueron abordando diferentes desafíos a través del juego, también lograron identificar los términos y el concepto de secuencias y eventos, que se relaciona íntimamente con el pensamiento computacional, y además, también, en forma articulada y dinámica, lograron observar a su entorno próximo desde una mirada puesta en la sustentabilidad. Así que ahora vamos a empezar, en esta segunda etapa de proyecto, con actividades que hemos llamado desenchufadas. ¿Y cómo van a utilizar entonces estas habilidades nuestros estudiantes? Bueno, pues bien, nos vamos a divertir aprendiendo, vamos a jugar y crear, y vamos a comenzar a desarrollar nuevos diseños de una forma totalmente dinámica y a través del desarrollo absoluto de nuestro potencial creativo. Esto nos posibilita entonces también lograr implementar ahora unos kits diseñados, unos kits STEM diseñados de DNA. Y desde esta semana vamos a estar festejando que hemos logrado llegar exitosamente a esta primera etapa que nos propusimos con una plataforma en un entorno digital, para darle continuidad al proyecto de Clubnea, con actividades que vamos a llamar Unplugged, o estas actividades desenchufadas, a través del uso y creativo, y la implementación creativa de nuestros kits. Me encanta desenchufadas, las actividades desenchufadas justo en este momento me encantan. Bueno, como decíamos entonces, logramos finalizar con éxito esta primera etapa que nos permite avanzar a un nuevo desafío. Porque bueno, pasamos de algo en la compu, que veníamos trabajando con los chicos en clase, algo totalmente diferente, que va a continuar potenciando el desarrollo de las habilidades en nuestros estudiantes para el siglo XXI. ¿Sería algo así, Juli? Claro. Esta plataforma nos sirvió de base para continuar en el Clubnea con las actividades desenchufadas. Y esto también fue organizando este medio para que logremos abordar los kits NEA. De esta forma vamos a ir poco a poco llevando, mejor dicho, esta escuela maker en casa. Y hay muchas expectativas para poder trabajar de una manera que va a ser totalmente innovadora, en donde todo el potencial creativo va a estar puesto justo en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, a través de abordar estos diseños y estos kits que hemos elaborado para ellos. Para ellos, totalmente. Y ellos son súper creativos, en cada una de las clases nos sorprenden, así que esto va a ser fabuloso seguramente. Bueno, lo que te propongo, Juli, entonces es trabajar con el equipo para poder cerrar este martes próximo estas actividades, celebrando, haciendo una especie de entrega de certificaciones por esta etapa lograda para nuestros alumnos, bueno, motivarlos, ¿sí? Para cerrar esta primera etapa, como te digo, y poder avanzar hacia la próxima, que me parece súper interesante para llevarla adelante desde casa. Bueno, me parece genial, porque la verdad es que trabajaron excelente, hay unos muros alucinantes, unas producciones que están increíbles, y estamos muy, muy satisfechos con las propuestas que han estado desarrollando nuestros estudiantes. Los podemos invitar a que nos visiten en nuestra galería, entonces, de robots sustentables, y que próximamente la vamos a estar llevando a nuestro espacio web. Buenísimo, buenísimo. El que todavía no accedió a estas presentaciones por Padlet, por ejemplo, van a tener un nuevo encuentro con ellos a través de la plataforma ahí en la página web, entonces. Bueno, me encanta. Vamos a ir con un súper festejo, vamos a prepararnos para eso, vamos a ver cómo le podemos poner un hubunea ticos, algo así muy llamativo para los ticos, como fiesta de cierre de la primera etapa. No sé qué te parece el nombre, un poco difícil, Juli, pero por ahí, bueno, le vamos a encontrar alguna vuelta. Sí, está súper divertido, hubunea ticos. Y, bueno, ¿qué te parece antes si también hacemos una fiesta desenchufada, y bueno, para el comienzo de la segunda etapa, a empezar totalmente amplia, pero conectados? Me encanta, me encanta. Vamos con hubunea ticos por un lado y con el desenchufados por el otro, y, bueno, a festejar. Los logros hay que festejarlos, así que sí, me sumo a todo esto. Vamos a ver cómo lo viven los chicos, ¿no? A este desenchufados en la web, y bueno, vamos a celebrarlo con ellos también y con la familia. Dale, dale, me encanta, me encanta. Buenísimo, Andrés. Bueno, Juli, te súper agradezco por este ratito que pudimos estar compartiendo, acercándonos también, como dijiste vos, a las familias de la escuela, y, bueno, pronto nos veremos en estas súper fiestas. Dale, dale, fantástico, me encanta. Nos vemos entonces desenchufadas. Bueno, gracias, Juli, nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau.